Algunos partidos pendientes de la Liga Tucumana de Fútbol, no hubo actividad oficial durante el fin de semana, pero sí algunos cotejos entre semana. Y vamos a compartir los goles, arrancamos con el empate en dos entre Esportivo Guzmán y Atlético, sale en contra el 1-0 para el Juliano. Aquí va a llegar la definición de Franco Comán para el empate transitorio de los Decanos en Villa 9 de Julio. Atlético se va a poner en ventaja con esta definición de Peralta. 2-1 para Atlético. Y en el final del partido, miren, desde la mitad de la cancha, ese tiro cruzado, la cabeza de Núñez y el definitivo 2-2. Seguimos, Atlético otra vez jugando el viernes con Bellavista. El Decano a través de Correa con esta carambola, cabezazo al segundo palo de Porven. El Decano en ventaja, pero Bellavista lo va a dar vuelta con dos tiros libres de esquina. Primero, Juan Orellana tomando el rebote. Y minutos más tarde, Gerardo Ibáñez. Ahí está, el arquero no la pudo sacar. La defensa tampoco. Ganó Bellavista 2-1 y sigue subiendo en la tabla. Vamos a ver la victoria de Almirante Ebron de Lules, 3-0 sobre Tucumán Central. Dos goles de Juan Paz, uno de Franco Álvarez. La vuelta goleadora de Juancito. Y lamentablemente Tucumán Central condenado a jugar el triangular por la permanencia. Quedan dos fechas todavía para el certamen de la Liga. Y los números no le dan al equipo de Villalén. Por eso deberá jugar el triangular donde de los tres, solamente uno se va a salvar. Estamos con la victoria de Central Norte. El equipo de Claudio Marrupe sobre la Astenia. El gol del Cuervo lo marcó Bruno Diarte. Nos vamos para la ciudad de Yerbabuena. Unión a Conquijas recibió a Amalia. No se sacaron ventaja. Las mejores chances las tuvo el equipo Villero. Aquí está el remate del Beto Argañaraz y la respuesta del arquero. Cero a cero. Vamos al sur. Concepción, Fútbol Club y Marapa empataron uno a uno. Alejandro Alfonso para los Cuervos del Sur. Y va a llegar el empate de Ferreira para el equipo de Ciudad Alberdi. Uno a uno. Y en Aguilares, donde Huguito Cabrera está siempre atento. Hoy habrá fútbol también. Aguilares va a recibir a Marapa poniéndose al día. El Deportivo le ganó a Esportivo Trinidad por dos tantos contra uno. Con goles de Alderete. Como vimos, aquí el empate de Iman Guerrero para Esportivo Trinidad. Y atención con el cabecazo del Negro Bazán. Una delicia. Cómo se va a elevar. Cómo se va a suspender. Y dónde va a colocar esa pelota. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!